Música ...legales, en una próxima, si se hace una modificación de la ley, tanto de la ley 2023, que es la orgánica del régimen electoral, como de la ley 3318 de partidos políticos. Ese tipo de cosas deben traerse a la mesa para que administrativamente la Junta Central Electoral tenga esa capacidad para poder... Bueno, vamos a dejarlo que corra, dejamos que corra, que siga corriendo, porque es el momento en el que están... Vamos a dejarlo en pantalla, por favor, es Luis García. Saludos para todos ustedes. Luis García es un abogado, periodista, que en este momento está siendo entrevistado para optar por un puesto en la Junta Central Electoral. Hemos estado iniciando todos los días con estos videos. Señor director, regresamos con las imágenes, por favor, solo la imagen de que la gente pueda apreciar. Está el momento de la entrevista, en la que se está conociendo cómo piensan, le hacen preguntas, a ver cómo va ese proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral. He querido comenzar con este punto y saludarles a ustedes, a los que están a través de Teleradio América, Q45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a la gente que está en Estados Unidos, que está en Canadá y que nos ve a través de Televisión Dominicana. Saludos, gracias por estar con nosotros. Es un momento clave. También, miembros de la Junta Central Electoral, miembros de la Cámara de Cuentas, la reforma a la Constitución de la República, el Código Laboral y la reforma fiscal. O sea, que son puntos que afectan la vida un poco más allá de lo cotidiano. No estamos hablando de simples leyes, estamos hablando de procesos importantes. Quienes van a ser miembros, por ejemplo, de la Junta Central Electoral. Eso es relevante. Así que estoy agradecida de todos ustedes. Nosotros estamos pendientes de estos procesos. Los creemos fundamentales, los creemos importantes. Creemos que tenemos que estar informados sobre ellos. Estamos compartiendo a través de nuestras redes de forma permanente todo lo que está ocurriendo. Y yo quisiera pedirle al director, hay un pequeño video que son como los principios o las condiciones que deben tener los que aspiren para hacer de alguna manera posible su aspiración como miembros de la Junta Central Electoral. Son los requisitos para ser miembros de la Junta Central Electoral. Esto lo anunciaba quien dirige la comisión, señor Fulcar, hace ya... Julito Fulcar, que es diputado y es quien dirige la comisión, que está destinada a estudiar los perfiles que se están presentando cada día. Y ahí vamos a tener un poco como el panorama de lo que va a pasar en los próximos días. Vamos a verlo. Los requisitos establecidos están contenidos en la ley del régimen electoral y serán entregados también a ustedes. Estamos adicionando algunos elementos importantes como es, por ejemplo, el hecho de que los aspirantes tendrán que presentar una certificación de no antecedentes penales y una prueba antidoping que será realizada. Hemos dispuesto que se pueda realizar en dos laboratorios reconocidos del país, como es el Laboratorio Referencia y el Laboratorio Amadita. Concluido entonces ese proceso, el miércoles 9 de octubre, desde las 9 de la mañana, estaremos iniciando el proceso de las entrevistas a los aspirantes y el término para definir, o el criterio para definir el orden en que serán entrevistados, será por orden alfabético del apellido. Estaremos entrevistando cada día una cantidad de 30 postulantes, 15 en la mañana y 15 en la tarde, para lo cual la comisión estará sesionando de 9 a 12 y 30 de la tarde y luego desde 2 de la tarde hasta que concluya el proceso de la cantidad de personas previstas. Una vez concluido el proceso de las entrevistas, entonces la comisión se reunirá a deliberar para preseleccionar las propuestas que vamos a llevar al pleno de la Junta Central Electoral para que finalmente sean escogidos los 5 miembros titulares y sus suplentes de la Junta Central Electoral. 26, fui dos veces director regional de Agricultura. Luego, mi inquieto en la universidad. Sigue ahora el momento, ya por ejemplo pasaba García, ahora un nuevo entrevistado, son 15 todos los días, 15 en la mañana, 15 en la tarde. Este es el momento de esta jornada matutina que están siendo entrevistados. Hay un listado completo. Si alguna persona o ciudadano tiene una objeción con uno de los postulantes, debe decirlo. Eso pasa como en la boda. ¿Alguien tiene algún impedimento para que se realice esta boda? Hable ahora o calle para siempre. Pues bueno, la Junta le hacen parecido. Los miembros de la comisión están pidiendo que la gente que tenga alguna opinión desfavorable, pues que la manifieste. Y es un ejercicio, pero yo diría que hasta cierto punto lúdico, porque la mayor parte de las veces se sabe quiénes van a quedar. Aquí cuando se escogió del Consejo Nacional de la Magistratura algunos miembros que faltaban en el Tribunal Constitucional, el periódico Hoy lo publicó antes. O sea, los nombres que dio el periódico Hoy ya se sabían y al final, esos fueron los escogidos. Vaya sorpresa, como si ellos estuviesen una bola de cristal. Entonces, se ha dicho que hay una idea y parece ser que en cierto modo una voluntad de que los actuales miembros titulares de la Junta permanezcan. Quizás no todo. Me hablaban de que salga uno, pero es como si eso estuviera muy claramente definido. Más posibilidades hay en los miembros que están para sustituirles en caso de ausencia. Son cinco y cinco, serían diez. Imagínense ustedes, es una gran cantidad de personas que se están presentando. Les subo un poquito el audio, director, para ver cómo habla este señor que está ahora hablando frente a esa comisión del Senado de la República. Como parte de la Junta Electoral de Barahona. Ya en la Junta Central Electoral como miembro suplente fui asignado a la Comisión de Juntas Electorales y Partido Político. Lo que nos permitió recorrer prácticamente el 50% del territorio nacional. Hay mucha gente con experiencia, nos queda claro en este caso, por ejemplo, que ha sido suplente la Junta Central Electoral. Algunos que son suplentes actualmente también están corriendo, buscando la posibilidad de estar. Y otros que han estado, quisieran volver, he visto a muchas personas. La verdad es que este proceso es importante. Nosotros hemos tenido, y ustedes recuerden, los que tienen un poquito más de año, recordamos, 1994, la gran crisis que se generó en este país, y uno de los factores claves que ocurrió fue la falta de confianza y de credibilidad de la Junta Central Electoral de ese momento. Desde entonces, República Dominicana sabe que tiene que apostar por un tribunal electoral que sea respetuoso de las leyes, respetuoso de las normas, que no se vaya a favor de ningún partido político en particular, tener un proceso al menos creíble, que la gente pierde y dice, bueno, perdí, yo no contaba con eso, pero nadie dice, me han hecho un fraude colosal, como llamaba en ese momento, por ejemplo, el doctor Peña Gómez, que sí sufrió fraude y después se demostró altamente documentado. Y este es el proceso que se está viviendo ahora. Otro proceso, y ya pueden venir conmigo, por favor, yo siempre les voy a compartir un resumen de lo que está pasando ahí. Otro proceso es la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Ahí sí que probablemente se vaya la mayoría, si no todos. La Cámara de Cuentas, contrario a la Junta Central Electoral, ha tenido mucho debate público, muchos problemas. Ellos decidieron trabajar juntos, pero siente que tuvo mucha dificultad para trabajar como equipo. De hecho, los procesos judiciales de gran calado que tenemos en los tribunales de la República, uno de los obstáculos que ha tenido es no tener las auditorías a tiempo de las Cámaras de Cuentas. O sea, hay muchos problemas realmente. Ese desencuentro, esa discusión, ese debate, ese problema que ha tenido la Cámara de Cuentas, ha planteado problemas muy graves para el combate a la corrupción. La Cámara de Cuentas es un órgano de control. De modo que tengo la impresión de que, por lo menos en lo que se refiere a la Cámara de Cuentas, estaban así, esperando, si se hablaba incluso de la posibilidad de un juicio político, se encontraron, perdieron mucho la fe pública. De modo que la Cámara de Cuentas sí que está en esa posibilidad. Otra es la reforma laboral. Tenemos una reforma laboral en marcha y es un tema que tendremos que tratar en algún momento. Yo quisiera ir a la pausa y cuando regrese, vamos a hablar un poquito de esa reforma fiscal porque hay algunos elementos más que están saliendo y hay otros temas también que nos ocupan la atención esta mañana. si ustedes tienen opinión sobre la reforma fiscal y que en Nueva York tienen actividades, aquí hay varios conversatorios, hay gente que sale a protestar, pues les ruego y nosotros estaremos también pendientes que lo pueden escribir al pie de este programa si nos están mirando en línea. Vamos a la pausa, señor director, estamos regresando de una vez.